Usted está viendo Noticias Telemundo Corpus Christi a las cinco. Bueno, pues les recordamos sobre la necesidad de ahorrar agua a nuestra comunidad y que evite las altas temperaturas esta semana, Félix. Así es, Javier, de hecho, estamos observando un panorama muy cálido a esta hora de la tarde con temperaturas en el rango de los 87 grados, pero se sienten los 99, muy cerca de los tres dígitos. El calor ha permanecido desde inicios de la semana y aquí vemos una lista de nuestras ciudades más importantes con temperaturas que fluctúa entre los 99 y hasta 104 grados de índices de sensación. La razón fundamental de esto es la humedad relativa, de hecho, continuará por encima del 70% en los próximos días, escasa la probabilidad de lluvia, lo cual acentúa las condiciones de sequía de las cuales hablaba Javier. Es importante restringir el uso de agua porque vamos a estarnos enfrentando a la sequía. Ahora, echemos un vistazo a nuestro trópico, ya que tenemos un área de probabilidad de formación ciclónica en los próximos cinco días. Está a tan solo un 40% de probabilidad de formación, pero no podemos descartarlo, ya que una vez que este sistema pudiera formarse, afectaría o no a nuestra zona local. En resumen, temperaturas cálidas es lo que deparan las condiciones del tiempo para los próximos días.